Revolución Sin revisión, tú lo vas a ver Contra las fulelas nadie va a poder No habrá perdón y nada que perder Van lanzando bolsos por doquier Sufre traidor, tu mal querer Ellas te lo van a devolver En todos los países y en todas las ciudades Saltando sus garrotas planean Sus maldades parecen indefensas Caras angelicales por debajo del rafajo Llevan grandes arsenales Revolución Viejas al poder Con la garrota te van a meter Sin revisión, tú lo vas a ver Contra las fulelas nadie va a poder No habrá perdón y nada que perder Van lanzando bolsos por doquier Sufre traidor, tu mal querer Ellas te lo van a devolver En todos los países y en todas las ciudades Con la garrota te van a meter Sin revisión, tú lo vas a ver Contra las fulelas nadie va a poder No habrá perdón Nada que perder Sufre traidor Sufre traidor Sufre traidor ¡Suscríbete! ¡Oscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.